La transformación es lo que buscan es mover un sistema socioecológico que va hacia la innovación, la no sustentabilidad, a trayectorias más sustentables. Y hay que mover todo un sistema, entonces si hay que mover todo un sistema, también vamos a tener que moverlo nosotros, con acciones, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, entonces esa es la invitación de este tema, a poder movernos y pensar en estos cambios que necesitamos. Estamos usando el movimiento como una herramienta para comunicar, estamos usando el movimiento como una herramienta para ver cómo puede estar más en relación a la persona que está al lado. Todos nosotros hemos recibido información por todos nuestros días de cómo deberíamos movernos, la manera en que deberíamos estar en la escuela, en la iglesia, en tu familia, cómo debería estar mi cuerpo en ese momento, y entonces les invitamos a llegar con todas esas expectativas de cómo debería ir movernos, igual en ese momento quizás, ese momento va a volver mi destino. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.